Tras un diálogo de varios minutos, donde estuvo presente una comisión de maestros de la Escuela Primaria Romana Acosta, con el delegado regional en Costa Grande, Rogelio García Villegas, Eduardo Lozano Manso, encargado de la zona escolar 080, y el delegado de gobierno en Costa Grande, Juan Méndez Nogueda, se informó que la maestra María Blanca Ibar Serrano desistía de seguir en la función de directora, haciendo entrega de las llaves del plantel, así como también del sello oficial y recursos económicos de la misma institución educativa. Rogelio García aseguró que esta situación, además de ese acuerdo, hubo otros importantes, pero lo mejor es que los docentes se han comprometido a reiniciar el día de mañana con las labores educativas, situación que dijo es plausible, ya que los más beneficiados serán los niños. El día de hoy efectivamente atendimos la planta docente de esa escuela primaria, y bueno, llegamos a buenos acuerdos, ellos solicitaban la no llegada de la profesora Blanca Ibar Serrano, y bueno, comentarte que desde el día lunes la maestra desistió a no llegar ya a la escuela, porque ella también, su madurez y para no poder ningún conflicto laboral, ella mejor desistió y entregó al jefe de sector, al profesor Eduardo Lozano Manso, lo que tenía ahí a su resguardo, pues como sellos, llaves, y bueno, ese fue uno de los primeros puntos que se trataron de los acuerdos, y posteriormente, pues también ellos, la planta docente, solicitaron que no recibirían ya docentes, tanto de esa escuela, de la Emiliano Zapata, que venían de la zona 81 a esa zona escolar. Entonces, llegamos a buenos acuerdos, se les hizo la propuesta también de que pudieran ellos proponer a alguien del colectivo, a un director para la dirección, y no, ellos de momento, pues no quisieron, quieren que la Secretaría de Educación en su momento busque a un externo para que llegue ahí a la escuela, y bueno, ese trabajo ya lo tendremos que hacer en áreas centrales de la dirección del propio nivel y de la propia dirección de personal. Tocante a su responsabilidad de los maestros, con los educandos, toda vez que ya inició el ciclo escolar, ellos ya se comprometen a reanudar las actividades? Sí, el jefe de sector, y que está a cargo ahorita de la zona escolar 80, se coordinará con los trabajos técnicos, pedagógicos, académicos, con el personal docente de esa institución educativa, en aras de que existan las condiciones de que puedan regresar, como las condiciones lo están marcando ahorita del sector salud. Ahorita, pues, casi la mayoría de los planteles, como tú tienes conocimiento en toda esta región, por la cuestión también del semáforo epidemiológico, pues están trabajando de manera virtual. Seguramente ellos no han parado hasta eso, hay que hacerle un reconocimiento a los maestros de que están atendiendo a los padres de familia, ya hicieron la entrega de los libros, ya hicieron su inscripción, y seguramente ya al día de mañana arrancarán los trabajos y se les estará dando la atención a las niñas y niños de ese centro educativo. Cabe señalar que luego de la firma de la minuta de acuerdos, los maestros informaron a los padres de familia de que sus demandas habían sido aceptadas y ambos grupos, de manera simultánea, liberaron la Delegación Regional de los Servicios Educativos en Costa Grande y la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo, a la altura del puente que divide ambos San Luises. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.